mi travel pana nada como arrancar el día con un buen café colombiano pero porque el café de colombia es tan bueno es lo que yo me pregunto hoy vamos a aprender muchísimo de café en la zona del eje cafetero vamos a entender por qué estas zonas de colombia son tan buenas para este cultivo para dónde es que se exporta el café colombiano y cuáles son las técnicas y el proceso que hacen de este producto uno de los mejores del planeta en esta nueva edición del travel show así que arranquemos travel pana vean este poni tan hermoso estamos en el quindío tierra de ponis colombia se divide por departamentos y este es uno de los departamentos que forma parte del eje cafetero una zona campestre de montañas de vegetación una tierra muy 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 fértil una parte de colombia que muestra muchísimo lo que es la cultura del trabajo estamos cerca del parque panacá ay qué rico que es el clima me los voy a llevar desde aquí a una hora a una finca cafetera genuina donde me va a recibir un amigo que me va a mostrar cómo es que hace todo para que lo que comienza como un grano que sale de la tierra termina acá en una taza como fiel compañero nos fuimos lo bueno de acá de colombia es que uno va llegando y vean tiempo a mi hijo me lo agarro yo ay caray y desde desde la ventanita mire cafecito cafecito rico gracias caballero pero mucho gusto me los traje un lugar que o le puede parecer muy divertido o le puede parecer muy vulgar pero lo que estamos de acuerdo es que tiene estilo los traje a la finca recuca así es el nombre tiene un montón de detalles bien recuquitos hay una zona que se llama la recuquita y hasta la recuca mayor les explico brevemente cosas del lenguaje de acá de la recuca para que no se confunde y piense que está mal sino que acá se habla con esa palabra porque eso significa otra cosa acá se llama fonda caminería la putería cuestión aquí la putería quiere decir que la están pasando bien no 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 se ha entendido verdad siguiente la palabra recuca o cuca hace referencia a algo que está bueno eso sí está cuca por ejemplo este caballo viste está bonito ese caballo está muy cuca entonces yo manifiesto mi admiración ante la belleza de este animal que por cierto este es falso pero está bien cuca por ejemplo este lugar véanlo todo colorido está recuca por eso se llama recuca no que nos venden café mesas tienen consejos hay una barrita con una vista de 10 puntos de creo que 20 una maquinita antigua donde podemos jalar la palanquita y que siga rodando está la tienda de podemos comprar cosas muy colombianas colombianas máquinas de escribir colombianas un arriero colombiano nos van a atender en breve travel pana a partir de este punto vamos a vivir el proceso de aprendizaje de cómo comienza el café y así arranca acá tenemos un germinador donde están los primeros retoños del café y se seleccionan los que estén más bonitos y pues que cumplan el control de calidad las pequeñas plántulas que acabamos de ver se colocan en esta bolsa con un abono especial que está hecho con tierra y cáscaras de café estás acá tienen siete meses luego esto se siembra y después de 20 meses la planta tendrá este tamaño acá se aprende un montón y los expertos le van enseñando uno cada etapa la recuca tiene unos senderos bien recucas vean por acá lo colorido que es y acá tenemos un lugar donde podemos tener una vista hermosa de esta zona de acá del quindío acá tenemos diferentes plantaciones hay plátano también hay muchos cítricos esta gráfica nos muestra los países que más producen café de primero está brasil de segundo tenemos a vietnam y el tercer país que más produce café en el mundo es colombia irónicamente colombia no es de los países que más consume café de su calidad y de los países que más consumen café son los países nórdicos aquí toma más café no que locura y de aquí lo producen acá tenemos nuestro amigo arriero sebastián me colocó esto que vamos a hacer acá ahora sí le cuento que vamos a trabajar aquí vamos a tener que ganarnos la platica no se preocupe que aquí todo se hace digamos de una muy buena manera es el incentivo así lo que vamos a hacer ahora es ir al cafetal sencillo para indicarle hacia donde dígame arriero bueno estamos listos no estamos en época de cosecha hay que aclararlo pero aquí gracias al clima siempre tenemos lo que se conoce como el graneo el graneo es decir hay granitos rojos la ambición suya que el día de hoy aquí lamentó es ir por los granitos rojos nada más tenemos que conseguir granitos rojos en esta vasta plantación de café así que venga vamos a trabajar aquí tenemos nuestro coco de recolección acá hay uno este es el granito que tengo que conseguir primero se va el coco vean este granito que me encontré por acá aquí hay uno dos tres aquí mi jefe el arriero sebas me va a comentar cuál es la historia del origen del café el café es muy antiguo y se da en la antigua vicinia que hoy en día se conoce como etiopía allá un pastor árabe llamado caldí después de una larga caminata se sentó a descansar con sus cabras esta se comió en un fruto raro rojo que había por ahí y empezaron a actuar como locas a él le causa mucha curiosidad a ver esto y se ve qué tan bueno vamos a probar qué es lo que tienen para ofrecerlo agarra sus granitos los pone a hervir y se hace una bebida cuando él para la bebida no le gusta ni poquito y muy disgustado tira todo lejos y al fuego después de un rato se empieza a desprender una agradable fragancia y con eso caldí se dio cuenta que el café no es para hervir sino que es para tostar es una leyenda muy antigua se cuenta 600 años después de cristo o sea que el café se descubrió por accidente o lo descubrieron las cabras caramba como aprendieron acá ya recogí entonces hermano ahora sí se viene lo que es lo bueno ok mira el fruto del trabajo vamos a retirar poquito de recolección ok depositamos aquí los granos agarro los granos que recolecte vean como cuatro kilos acá los coloco por acá exactamente fruto de mi esfuerzo y dedicación café colombiano recién cosechado y ahora procedemos ahora sí hermano a lo que es el desculpado bien puede hágale despaches y ahí acá estamos con la descascaradora del café acá le vamos a sacar la pulpa para que quede el grano sin sin la piel no vamos a desnudar el café acá hay que tener fuerza para esto no es con granitas venga ya entiendo por qué usted tiene esos brazos hay por un lado por acá sale la cáscara por detrás por el frente sale el grano con las dos manos aquí sale la piel del café que tiene un aroma esto y acá tenemos el grano bien baboso una textura mocosa con un muy buen música ok vieron que el grano de café anterior quedó baboso pues eso se le llama que tiene musílago y acá esta máquina es prácticamente lo mismo que la anterior pero esta es más grande y automática y no hay que tener tantos músculos para sacarle la cáscara y después sacarle la lavavita esa que tiene que se llama el proceso del des desmusilaginador desmusilaginador eso es lo que le saca la lavavita al grano para sacar la lavavita en un alto porcentaje aprendiendo acá vean que ya les estoy explicando acá esto es el cuarto para secar el café el silo para secar el café que tiene un horno que funciona con carbón mineral y arriba lo pre secan y luego lo sueltan para que abajo se seque porque aquí abajo hay más calor este automóvil que ven por acá es un willys y significa muchísimo para la cultura cafetera diseñado como auto de guerra para el combate en la segunda guerra mundial este auto pues tuvo su protagonismo pero después de ella quedó prácticamente inútil y muchos de ellos fueron donados a países en vías de desarrollo como colombia en donde fue utilizado para el crecimiento de la industria del café y por cierto un dato curioso les va a contar mi amigo aquí arriba pues como les parece que hace muchos años esos vehículos quisieron ser inutilizados resulta que una serie de leyes como la ley y pavos que hoy por hoy protegen estos vehículos y se hacen parte del patrimonio no se pueden tocar ni por el berraco o sea patrimonio de colombia que nadie toque los willys este vi que estaba en la ciudad en una foto de una publicidad esto que vemos por acá es el café de segunda esto que vemos por acá es el café de primera y este café se trilla que es sacarle esta cascarita después de que se le saca la cascarita queda así y ahí si se puede tostar en esta tostadora que está acá y va a quedar así y el aroma que tiene esto delicioso café colombiano puro después de que tenemos el grano se muele y obtenemos el polvito de café entonces agarra el grano verde que se le llama grano de almendra verde y se coloca en la tostadora el grano y en cuatro minutos ya va a tomar ese color marrón delicioso que tiene el café tostadito colombiano mira cómo suena eso de bonito qué aroma qué aroma que desprende a cara tostadora no hay el caballero me está preparando una taza para tomarme el café recién hecho sería lo que destaca a los arrieros colombianos es su pasión por querernos enseñar cómo hacen el mejor café y nos atienden pero de 10 tremenda experiencia gracias amigo acá vamos a experimentar como el café recién molido nos da su fragancia que esto me lo enseñó aquí mi amigo que es fragancia cuando el café está en seco a veces lo vuelo pues hay pero que fragancia esa fragancia está muy deliciosa le huele bien le huele muy bien ahora por acá me dice que cuando el café está líquido ya no es fragancia a ver a ver a ver a ver qué hay por allí así hermano le traigo lo que es un cafecito 100% colombiano qué delicia ya no le cae y no disfrutar prácticamente gracias no mira qué rico todo el proceso que vivimos para llegar hasta acá hasta el café ya nuestra taza el café líquido con su aroma definitivamente es muy interesante conocer todo el proceso de este producto y todo el amor que le ponen uno de los mejores cafés del mundo en nuestra mano a ver qué tal no necesita azúcar eh divino divino caballero excelente café el café colombiano se caracteriza por ser ácido y dulce y este café en particular de acá tiene notas cítricas que pues lo hacen bastante genuino entonces hay que valorar cada tacita de café que uno se toma no cada tacita tiene mucho trabajo tiene mucha gente detrás haciendo muchos procesos esto es el resultado de toda la cultura y de todo el esfuerzo de la gente de la finca y este café queda recuca eh mi travel pana y así después de aprender todo sobre el café me he convertido en un arriero lo que pasa es que por allí mi arriero jefe se descuidó y le saqué el machete y mire cómo lo dejé este barraco me dejó prácticamente nada ya pues no está pendiente del machete a sacar café ahorita eh jajaja de verdad que una experiencia hermosa venir a esta finca esta hacienda recuca que nos muestra todo lo que es el mundo del café acá en armenia en la zona del quindío en los alrededores y en esta zona en particular que como que se llama esta zona de caballero estamos ubicados en calarca a 20 minutos de armenio acá de calarca pueden tener la experiencia en recuca o en otras de otros lugares también de acá del quindío van a poder disfrutar de aprender muchísimo sobre café y qué bonito pasar por todos los procesos de sacar el grano de la planta es más desde ver la planta hecha bebé y poder descascararlo ver cómo va paso por paso hasta que uno se lo toma es mágico los invito a que se suscriba a este canal para que vea todo lo que viene sobre colombia desde acá este arriero se despide este es el travel show y nos vemos cuando pues en otra próxima edición bye bye gracias caballero